Productos alimenticios estratégicos como el maíz, arroz, entre otros, pasan por dificultades en las condiciones de mercado internacional y el valor de insumos. Por ello, Cotriza, mandatada por el Ministerio de Agricultura, iniciará un programa de compras de maíz. Agricultoras y agricultores tenían su oferta ya de maíz, tanto cosechada y otra que venía por cosechar, y no lograban venderlo, o no logran venderlo en el mercado. Bueno, pocos poderes compradores y por otra parte, precios a la baja. El primer poder comprador abrió la región metropolitana 275, después abrieron algunas de la región de O'Higgins, con además costos de producción por parte de los agricultores muy altos. Las compras estarán orientadas en un inicio a adquirir maíz perteneciente a pequeños agricultores de las regiones de O'Higgins y del Maule. Atento a recibir esa autorización que podría ser hoy, mañana, y queremos comenzar cuanto antes. Sabemos que se acercan lluvias y eso es complejo también para los agricultores. Es muy probable que las regiones de O'Higgins sean San Fernando y Nancagua, los lugares donde nosotros efectuemos estos poderes compradores. Y en la séptima, Parral, Putacán y eventualmente Romeral, dependiendo de cómo se configura esta temporada. Podrán acceder al poder comprador usuarios de los servicios INDAP y Banco Estado Microempresas, y que hayan obtenido créditos relacionados con el cultivo del maíz en alguno de los últimos tres años. Los criterios son el efectivamente que Ecotriza pueda comprar a pequeños productores del perfil INDAP o Banco Estado Microempresas. Y puede ser el caso de que un pequeño agricultor no haya hecho uso de los dos instrumentos de estas entidades o algún instrumento de esas entidades. Ahí INDAP también está abierto a generar un certificado que acredite su condición de pequeño agricultor. Si tiene una, dos, tres hectáreas o cuatro hectáreas, es pequeño agricultor. La apertura es inminente en los próximos días u horas para ayudar a fijar un precio que incida en un 15% aproximadamente del mercado del maíz producido en Chile.